Es impresionante Realmente Mientras se va metiendo Mientras se va metiendo guillotina Les tengo que agradecer O sea Realmente son una audiencia De la puta madre Buenas preguntas Siempre prendidos No sabés Las ganas Que me ponen a prepararme Así que voy a seguir con mi historia De guillotina A ver dónde está Tenés que pedirme A ver Saben que Les voy a contar Mientras Yo me preparé mucho Para Esta entrevista Con Guillermino Porque Yo lo conocía Lo conocía jugando Le conocía la pelota Nosotros Nosotros nos llevábamos muy bien Porque a los dos Nos gustaba entrenar muchísimo Pero Cuando yo me puse A estudiar Los partidos Y Vi la cantidad De cosas Que él Hacía en una cancha Cómo luchaba Cómo le aguantaba El peso de bola Al Endel Cómo se le plantaba A un tipo Como Como André Agassi Que muy pocos Muy pocos Sinceramente Nos pudimos parar Y decir Yo Le aguanto la pelota Porque Primero te la jugaba Rapidísima Y después Se apoyaba Y le pegaba Un pencazo Que era joda Entonces ahora Mirá Franquito Qué grande Franquito Te está riendo Franquito Ahí lo Ahí lo estoy Invitando Ya lo tengo Ya lo tengo Pero quiero Quiero que escuche Vamos Bauti Frulis Acá estamos Esta es para Franco Ahora lo que Le voy a preguntar Estate atento Porque esta sí que es buena Y yo Le estaba contando Recién a la gente Sí Que cuando Cuando Arreglamos Para hacer Este Live Sí Me puse Me puse a estudiar Muchos partidos tuyos Porque a mí A mí me encanta Entender El por qué Pasan las cosas No simplemente Decir Ah este gana No ¿Por qué? ¿Por qué Guillermo Se podía parar Con Lendel A jugar con Lendel En Roma? Porque cuando Jugar con Lendel En Monte Carlo Bueno Es un comienzo En la tierra Pero Lendel Cuando se acercaba A Rolanda Ross Era una piedra Porque ya estaba Enfocado En ganar Rolanda Ross Y estaba A un nivel De profesionalismo Que era increíble Y cuando Cuando yo le vi La cara A Lendel En el comienzo Del primer set Que este pendejo De mierda No se No No se Te movía un pelo Te miraba así Con esa cara De checo De mierda Y se te reía Te hacía esa risa Medio así Medio a lo drago Te voy a matar Y vos Y vos Le faltabas El respeto Y el flaco Te tira a la derecha Y vos Te le plantabas Y le decías Plum Y el tipo decía Le voy a entrar Por revés Y no te entraba Por revés Le voy a ganar Por fuerza No te ganaba Por fuerza Le voy a ganar Por físico No te podía ganar Por físico Y realmente Si vos me decís ¿Por qué te gana Ese partido? Y porque saca Un poquito mejor Sí Bueno En realidad El partido Lo perdí yo La posibilidad Él me la dio O sea Me la gané Varias veces La posibilidad Y como te dije Anteriormente Los grandes campeones No sienten miedo A ganarte Porque cuando tienen La posibilidad Lo hacen Y no los grandes campeones Cuando tenemos La posibilidad De ganarnos Siempre ganamos Y ese Yo estaba No había Cumplido 18 años ¿Vos sabés Que la gente No tiene idea Que no habías Cumplido 18 años Estabas jugando La final de Roma Cinco sets Con uno de los más Grandes de la historia Y lo tenías Del jogote Así lo tenías 4 horas 42 Y bueno Y realmente Sí Tampoco Yo por ejemplo No hice Jugué solamente Un future En mi vida Y después jugué 11 Qualies De ATP Y ya me metí 100 del mundo Y no salí más O sea Nunca más Jugué A algún challenger Porque Porque a veces Se indicaban Los contratos Que tenía que jugarlo No sé si a mí tanto Pero a mi papá Así que El tema El tema Que yo no es Que yo no es que Me plantaba A ellos Yo realmente Jugaba al tenis Porque Porque quería Porque quería Ganar O sea Acá hay Dos resultados Posibles Y dentro Y dentro De las dos Posibilidades Lo que cambia Es el escenario Y uno Tiene que Que Asumir Lo que uno Es Y tratar De hacer Lo mejor Posible Y Y Y Respetarte A vos mismo Que decís O sea Para qué voy a estar acá Yo llegué Vamos a ponerle Vos llegas a la final Y vos tenés asegurado Un top de plata Un top de puntos Vas a subir De ranking Vos esto Ya te lo ganaste Ayer Ayer Pero hoy Entrás a la cancha A combatir Por Por mañana Entonces ¿Qué pasa? Yo nunca tuve Esa mentalidad De decir Bueno Yo hasta acá Me voy a presentar A la cancha Ya No voy a pelear Por lo que yo quiero Si ya Hasta acá Me lo gané ayer O sea Lo que tengo que hacer Es construir hoy Para Para ganármelo Y merecerlo Porque lo que Lo que más importante Me causaba a mí Es Yo ese partido Lo merecía Porque dice Las cosas mejor Porque Pero no me puedo Pero no me Lo miré Porque di todo Lo que podía Entonces ¿Qué pasa? Estamos hablando Hoy después De treinta y pico De años De ese partido ¿Entendés? Y yo no me arrepiento De nada De ese partido Contame Contame una anécdota Si hay algo Que yo sabía Si hay algo Que yo sabía Era que vos En la red No te sentías Muy cómodo Iba de guapo A lo guapo Iba así ¡Pum! Yo ese partido La cantidad de veces Que fui a la red Era terrible Impresionante Impresionante La cantidad de veces Que te fuiste a la red Y Lente El que sabía Que vos no eras bueno Te miraba Y se te reía Como decía Dale pelotudo ¿Qué haces en la red? Y vos seguías Yéndote a la red Y le pusiste ¿Entendés? Y te le plantaste Pero a mí Lo que me sorprendió A mí lo que me sorprendió Mucho Es que lo que vos dijiste Él En el primer set No entendió nada Se le fue el primer set Así Después La sensación que tuve Es que Es como que vos Te Ey Le estoy ganando al Endel No Te desconcentraste un minuto No No Lo que pasó En ese En el segundo Y el tercer set Es que yo Empecé A sentir Un poco El Ahí Bueno Esto para que lo sepa El público Que Que es interesante Yo siempre sufrí Insomnio Bueno Sí Sí Este Y realmente Se duerme poco A veces Y Ese 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 partido En particular La noche anterior Porque yo había Ganado la semifinal Bien Eh A Guenor le gana A Agassi Yo juego con Con a Guenor La semifinal Y gano 6-3-6-2 Una cosa así Fácil No tenía ninguna distancia Ronald con vos Me parecía Me pareció Y yo estaba muy entero Eh Y me puse nervioso Me faltó cansarme El día anterior Tendría que haberle metido Más horas Pero esos Esos Partidos Que llovió Y se descompensó Un poco Mi Mi rutina Que yo tenía que estar 4-5 horas Todos los días En la cancha Para cansarme Porque si no me cansaba A la noche No me podía dormir Y eso fue lo que pasó Porque yo esperé Todo el día Y jugamos a la tarde Noche Con Aguenor Y después me tenía que ir A preparar Y después Todas las finales Eran 5-0 Que a mí me parece Que las finales De los Master 1000 Tienen que ser 5-0 A mí A mí Hay una cosa Que La gente No termina De entender Y es Cuando se quejan De la Copa Davis La Copa Davis Era espectacular Porque se jugaban 5 partidos A 5 sets Los Grand Slams Son distintos Porque se juegan A 5 sets Y los Master 1000 Que son Un escaloncito Abajo Merecerían Separarse más Y jugarse A 5 sets Porque realmente Uno muestra Bien mejor que el otro En 5-0 En 5-0 En 5-0 Ahí En ese partido Yo justamente Empiezo muy bien Empiezo muy rápido Estaba muy rápido De piernas Al principio Y me cansé un poco O sea Y después del 6-2 Que gané No había para sentarse En ese momento Tenías que seguir Y cuando yo sentí Sentí Y mi velocidad De pelota Fue distinta En el segundo Y tercer set Entonces Ahí Termino el tercer set Y no podía Identificar Que yo le estaba Pegando más despacio La pelota No lo identifiqué ¿Quién estabas ahí? ¿Quién era Tu entrenador ahí? Con mi viejo ¿Y qué te dice ahí tu viejo? ¿Qué te dijo en el cambio? No, no No me digas No me digas La palabra textual Porque Porque estamos todavía Todavía no llegamos A las 10 de la noche Pero No es el mensaje No, no, no El mensaje O sea Yo tenía una única manera De jugar O sea Tenía que atacar Tratar de dominar Mover al otro Y tratar de definir Con la pelota corta Y acortar el tiempo Cuando Este Y sobre todo Hacerlo correr Para la derecha Para después atacarlo Por el revés Este Y Y bueno Lo tenía que Le tenía que ganar En fuerza Y en velocidad Entonces Eso Me pasó Pero no podía identificar Por qué había perdido Yo La iniciativa Me fijaba En la profundidad Hacía fuerza Igual Y en realidad Le di más top A la pelota Y más top Un tipo tan alto No le hacía nada No le hacía nada A Carson Que era como Como hoy Nadal Y yo tampoco Le iba a hacer nada Entonces Hacían la misma fuerza Pero le perdí impacto En vez de darle más impacto Le di más rotación Y me di cuenta Cuando fui al baño Después del tercero Me di cuenta Que estaba impactando Muy raspado Y ahí retomé Y cuando retomé Gané el cuarto Y casi gané el quinto Y no gané el quinto Porque me asusté Sí A mí me sorprendió Cuando lo estaba viendo Porque Hubo un cambio importante En lo que vos decís Empezaste a darle más A la pelota Le volviste a hacer daño A mí me encanta A ver las caras Cuando vos le empezaste A dar más duro A la pelota A Lendel Le cambia la cara Le empezás a tomar la red Te le pones 4-2 arriba Y él te empieza Como medio A sobrar A decir ¿Qué carajo Haces en la red? Tienes suerte Tienes suerte Te quiebran El 4-3 De pedo Porque erraste Una volea Tonta Y te puso Un pase En la carrera De locos Se pone 4-iguales Y ahí lo que a mí Me gustó Por eso yo siempre Te respetaba mucho Otro tipo En esa situación Se caga Pierde C4 Y se va al vestuario Y vos le volviste A pegar un pencazo Le ganaste el C5 Sí Contanos el quinto El quinto Bueno Era Sigo atacándolo Y se me presenta El partido Se me presenta Yo quiero decir Que está Está dado Ya Él saca 15-30 Segundo saque Yo lo sigo atacando Me ve la red Y él hace una defensa De un slice Pero le sale alto Y yo tengo una volea acá Y hago así Era más difícil Errarla que Y justo estaba transmitiendo A Adriano Panata Que para la gente Fue un ganador De Roland Garros Creo que estuvo Dentro de los tres mejores Y justo Ahí dice Mira Guillermo De fondo de cancha Realmente Es inagotable Pero Esta pelota No quiero ser imprudente Pero esta pelota Creo que va a decidir El partido Porque demostró miedo Y realmente Yo la quise No tuve miedo Sino la quise Asegurar A la pelota Y en vez de ir Con intensidad Entonces yo digo Que la calidad Siempre la acompañaba De la intensidad Nunca más me voy a olvidar Porque esa enseñanza Que me dio esa pelota Que yo no fui a sacarla rápido No Simplemente la quise Reasegurar Era muy difícil Errarla Y me equivoqué Porque él No la estaba corriendo La pelota Hubiese ganado el partido Te la voy a contar Decime la verdad ¿Cuántas veces La soñaste Esa volea? No No Es una anécdota No, no Pero esta Porque te voy a contar La mía No Es una anécdota Para mí Para mí lo que me molesta De Lendel Es Lendel Pero Pero Su antipatía Pero Pero Esa volea Esa volea A mí me pasó Yo Yo no tuve Tantas oportunidades Me arrepiento No haber sido rápido O sea Estaba siendo rápido Y no seguí con lo mismo Y me arrepiento De no haber seguido Con lo mismo Pero no me arrepiento De que Merecía errarla Porque ¿Para qué asegurar? Una cosa Yo Hay una cosa De autocrítica Que a mí Justificarse En el momento No, no Justificarse Arrepentirse después Porque uno Dudó O qué sé yo No Si tuve tiempo Para pensar Sabía que tenía que hacer eso Y me quedé Me quedé Me sorprendió Que él defendiera tan mal Y yo no No fui lo suficientemente Rápido de cabeza Como para ir a buscarla No No Porque el tipo De nuestra culpa Jugando No juega más No juega más el partido Es como vos dijiste En el 4-1 Y yo a 4-1 Me pongo 4-1 4-1 Pelota para 5-1 Me pone 4-1 Y otro se va No No hay que sentir culpa Yo en el 4-1 En el 4-1 No es que la tiré Toda para afuera No corrí No hice esto No me concentré No Realmente Pasaron cosas Que suceden Cosas que uno Está fuera De su De su margen Entonces Uno tiene que hacer Lo posible Después Si sale bien Bárbaro Si no sale bien A seguir practicando Flaco Salí de la cancha Vamos a practicar esto Bueno Vos sabés que Hay un par De Ex Entrenadores O amigos tuyos Que me dicen Yo estuve En New York Con guillotina Practicando 8 horas De revés seguidos La escuela La escuela Que nos dio a nosotros Guillermo Vilas De Mecanizar Y mecanizar Y mecanizar Fue muy buena Hizo que una generación De muchos tenistas Jugaran muy bien Y yo creo Que Tuvimos la mala suerte De que Entre los grandes Entrenadores Y ayudas Que nosotros tuvimos Nunca tuvimos Alguien que nos Enseñara A cerrar El juego de aire Como por lo menos Me pasó a mí Cuando lo conocí A Roy Emerson Que Me simplificó Lo que era El juego de aire De una manera Que si yo hubiera Aprendido eso A los 17 años Antes Por eso te digo Esa bolilla de revés Esa bolilla de revés Que vos decís A mí en lo personal Me pasó Vos te acordás Que vos decías La bestia negra Del mundo De Clay Era Ken Carson Sí Bueno Yo en el 84 Lo tengo a Ken Carson En la final de Bari Ok Yo estudiaba mucho Y decía ¿Cómo hago Para que este tipo Que tiene la pelota Más pesada del mundo No me haga daño? Y dije Bueno ¿Cuál es la desventaja Del topping? Que el topping La pelota pica Suba Agarra velocidad Pero después de un tiempo La pierde ¿Y qué hice? Me le fui Cuatro metros atrás Y me le puse A tirarle para arriba Que él no voleaba Para arriba Y yo luchaba mucho Estuve cuatro horas Luchando Hasta que lo acalambré Y me puse 5-3-30-0 En el tercero Y me voy a la red Subre su revés Y él acalambrado Me juega también Un passing con el ice Acá arriba Y me la comí Y con esta volea Te acordás Que en ese tiempo Se jugaba Importaba El porcentaje Sí Y estaban los puntos Por bonus Yo perdí esa final Y quedé 31 Si ganaba Quedaba 14 Claro Había mucha diferencia Una volea acá Sí, sí, sí Pero O sea Me la acordé La soñé Por eso te pregunté La soñé toda la vida Porque dije No Yo no me arrepiento Te quedás en el pasado Y no avanzás Realmente Soy Soy De una cabeza Bastante libre En el sentido De que La cabeza Tiene que estar Liberada De total Culpa O cosas Que hicimos mal Como para seguir avanzando Porque si no De lo contrario Es muy difícil Este deporte No, te cuento que Me acuerdo Ahora Después de 20 años Sí Ya sé Pero Si hubiese hecho esto No te sirve Porque al final Quedás con un remordimiento Y en vez de decir Mirá Jugué la final de Roma Llevé a mi hija La otra vez Y Y mirábamos partidos Hasta las 12 de la noche Y En el mismo estadio Que jugó Que jugué yo Entonces Me queda como 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 argumento Lindo Un recuerdo lindo Este No siempre se puede ganar Y yo te Tenemos Tenemos una audiencia Bastante importante Vos no estás Acostumbrado A esto Pero tener A esta hora 126 tipos Mirándote Perdóname Que esto No entiendo nada Pero dice Gustavo Marcacho Este Si está Escuchando Yo le quiero Mandar un Tengo una anécdota Con él Porque Junto con Vilas Hicimos Creo que la primera Lo puede No me va a dejar mentir Y creo que a la edad De 16 años Él estaba con 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 Sabaleta Con Puerta Estaban dentro del grupo Y estaba Marcacho Y Y yo era un poco más Más directo Para hablar Y le dije Le dije Gustavo No hagas No te gastes tanto Porque tenés un límite Te encanta el tenés Pero tenés un límite Así que Ponete a estudiar Y Bueno Pero se puso a estudiar tenis Y realmente es un tipo Que a mí Me sorprende Como Como entrenador Yo 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 lo considero Un gran amigo Y Sobre todo Que 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 lo dije mal En su momento Lo dije mal En el sentido que No le podés decir eso Contigo Yo tenía 24 años Ya había dejado el tenis Y eso lo tomó Muy inteligentemente bien Y Para mí es un genio Lo que ha logrado Como Lo que estudió el tenis Y lo que Lo que pudo Lo que pudo desarrollar Como entrenador Fue increíble Así que le quiero Un tipazo Un tipazo Ahora te cuento La gente quiere Que le enseñes Los secretos de la derecha Te voy a regalar Te voy a regalar 10 minutos 10 minutos de audiencia Para que La rompas Porque realmente Creo que me va a bastar Un poco menos Yo voy a agarrar una raqueta Ahora voy a buscar No ya Te paso Ahí yo te acerco una Dale Esperamos a uno Voy a tratar de explicarlo Ya que me dejó solo Yo creo que La derecha Hay un punto Muy importante O sea Más allá del apoyo Que uno tiene que tener Pero hay gente Que tiene que entender De tenis Y no sé Pero voy a tratar De explicar Que la fuerza Se genera Desde el apoyo De las piernas Y con una buena tomada La tomada Puede ser Varias Pero voy a ver Si Si me traen Alguna raqueta Y que yo siempre Lo consideré Una de las cosas Más importantes Que tiene la derecha Porque si no Se mueve la raqueta Y al moverse la raqueta Eh 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 Como Pero ahí había Cualquiera Sí Eh Y nosotros Tenemos Tenemos la posibilidad Eh Gracias No me rompas nada No, no, no 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 Ahora Decime si se ve bien Claramente Dale Que para mí Uno de los secretos Para pegarle fuerte Aparte de mover Muy rápido La cintura El apoyo La pelota Cuando sube Y adelante Es que no se mueva La raqueta En la mano O sea Cuando vos Pegás Eh Tenés que tener Por eso Acá Este Este Que tenemos siempre Un Como un agujerito Acá ¿No es cierto? Sí La raqueta Tiene que estar calzada Ahí No tiene que haber Este No tiene que haber Cómo la raqueta Se pueda Generar Por más que yo haga así No se mueve en la mano Entonces Al no moverse Acá Tenés la sensación En la palma de la mano Tenés La parte más gruesa Del grip Sí Entonces La calzás acá Y no importa Quien puñadura Agares Si Easter O no Pero siempre Calza acá Vos sabés que Sabés que Me quiero asegurar De que Bauti Esté mirando esto Sí Porque Porque yo siempre Porque yo siempre Le cuento a Bauti Lo que es la derecha De Guillermo Pérez Rondán Y Hacemos un resumito Bueno Lo que Lo que yo le explico A Bauti es Aprender Los tiempos Los tiempos Dónde impactar La pelota Los apoyos Y cómo pasan Los grandes jugadores La punta De la raqueta Y siempre le digo Mirá la diferencia Como La derecha De Guillermo La derecha De Fede La derecha De Fernando González Tocan la pelota Y la punta De la raqueta Sigue la línea De la pelota Y cómo otros tipos Llegan al impacto Y hacen un limpia Para brisas Y la pelota Por supuesto Por supuesto Como decís vos Pero Pero el hecho El hecho Más importante Aparte Vos Podés estar bien parado Pegar adelante Y todo Y al momento De golpear Se te mueve La raqueta La raqueta Cosa que no Sucede En el revés Porque En el revés A una mano Siempre la agarrás Mucho más Abre y tenés El hombro ¿No es cierto? Tenés el hombro Y entonces Sacás con todo el giro Y no Generalmente La raqueta En el revés No se mueve Pero en el revés Se le mueve A mucha gente A muchos jugadores Hoy en día A muchos Entonces Empiezan con un empuñador Y se les corre Entonces Para que no te suceda eso Y sentir La sensación Del impacto Para mí Lo más importante Es tomar La raqueta De una forma De una forma Que no tenga Poder Que no se pueda mover De ahí O sea ¿Sabes que es muy importante? Justo coincide La parte La parte Que tenemos acá De la mano Justo coincide Con la parte Más ancha De la De la mano De la raqueta Entonces Si la clavas ahí No importa A quién puñadora Easter Wester Semi Wester Lo que quieras Pero si igual La calzás ahí Y una vez Que la cerraste así A mí no me la sacanás De la raqueta De la mano Decime Decime que estaba Auti mirando Está acá Está de eso Mirá Auti porfa Mirá que te sale mucho Entonces Si vos agarrás Acá así Esto La parte más ancha Se ve que es un poquito Más ancha ¿No? Sí Bueno Y entonces La agarrás ahí Como quieras Pero ahí La calzás Cerrás ahí Y esto Es una roca Entonces El impacto Vos lo sentís Acá Y la guía La sentís En estos tres dedos O sea Que cuando vos Recibís la pelota La impactás La sentís acá Donde yo Me calcé La raqueta Y dónde La dirijo Con estos tres dedos Entonces Firmeza Y la mando Donde quiero Firmeza Y la mando Donde quiero Entonces Estos tres dedos Yo podría hacer El dry Así Y no se me mueve La raqueta La mano Porque una vez Que está calzada Acá Estos dedos Apoyan Y estos Mandan Esta Recibe Esta recibe Y esta manda Esta recibe Y manda Y para mí Eso De ahí Una vez Porque al mandar Estos tres dedos Vos mandas la raqueta Por arriba Pero cómo hago Para que se vea La raqueta Avanza así Haciendo así en raqueta Se ve perfecto Bueno Avanza así la raqueta Entonces No puedes mandar La parte de abajo Porque se abre Y terminás haciendo Limpia para brisa Y al hacer limpia para brisa Le sacás velocidad De la pelota Por consecuencia Recibo No hay nadie Que me pueda Vencer esto Nadie Porque imagínate Así duele una piña ¿No? Pero si te pegan Así te matan Entonces ¿Qué pasa? Esto recibe Y esto dirige Al dirigir Al dirigir Esto vos Es simplemente Con estos tres dedos Porque lo otro Ya lo tenés tan calzado Con estos tres dedos Va para allá Va para allá Va más fuerte Va más plana Va más abierta Va más alta Pero lo que manda Son estos tres Pero la que recibe Es esta Entonces A mí me pueden tirar Una piedra Acá Que nunca va a sacar Nunca la raqueta De la mano Me encantó Decime otra cosa Otra cosa muy importante La derecha La derecha Que te hizo famoso Fue la derecha Esa definición Invertida Sí Hacía mil por semana También Muy bien Muy bien Hacía mil Derechas Por semana De canales Sí Y yo te voy a decir Una cosa Tirame Tirame una Que nadie Haya escuchado Nunca Porque Si yo te hubiera Entrenado Te hubiera hecho Tirar más todavía De derecha ¿Por qué no tirabas tanto? Mira Hubo épocas Realmente Realmente A mí me gusta Ser mucho más arriesgado O sea A mí me hubiese gustado Ser mucho más arriesgado De lo que fui Lo que pasa es que Seguís una línea Y un método Y un sistema Donde Está tu entrenador Y antes nosotros No cambiábamos Entrenadores Primero estaba tu padre Después Tony Pena Y vos seguías Después conocí Estaba Emerson Etcétera Yo estuve Yo estuve Once años Con Tony Claro Y Haite Con García Y Mancini Con Este Con Estaba con Con Mastelli Y Esas cosas No cambiaban Entonces El 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 que mandaba Era el entrenador Entonces Nosotros Nos costaba Nos costaba Ser Ir contra El entrenador Mucho En esa época Había mucho Me estás diciendo Que tu viejo Te hacía ser más No Un partido Que podía ganar 6-4 6-4 Pero rápido Por ahí ganaba 6-1 6-1 Pero Para qué voy a hacer De más Y poner en riesgo El partido Para qué voy a hacer De más Y yo Considero Que lo que estoy haciendo Yo prefiero ganar 6-4 6-4 Intentando hacer Siempre una mejor opción Porque cuando juegue Con lo bueno Voy a necesitar esos tiros Si no No lo voy a ganar Nunca lo bueno Entonces Al Al que está A 70 el mundo Sí Está bien Sin riesgo Como Tinggi tinggi ting Lo muevo para acá Para allá Para acá Para allá Se cansa Se bajará La chaboma Listo Te das cuenta No Entonces Yo lo que quería Quería Era Un poco más Más rápido Más rápido No importa Si era 6-4 O 6-4 Porque de última En el 4 igual Hacías primero Y era lo mismo Pero en definitiva En definitiva A mí me gustaba Tomar mucho más riesgos Porque sabía Que mi condición Es que la pelota Me salía Me salía muy rápido De la raqueta A mí A mí me sorprendía Porque En los entrenamientos Le pegabas Más duro De lo que hacías En los campeonatos Sí Todos lo hacen Sí 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 Pero Pero Yo te digo Lo que me pasó A mí Cuando yo empecé A trabajar Con Fernando Todo el mundo Le decía No Tenés que ser Más seguro Tenés que hacer esto Y yo Y yo le armaba Jugada Para que la encuentre Ahí Y cuando la encontraba Ahí La prendía fuego Bueno Y cuanto más fuego La prendía Más crecía Su confianza Bueno Pero Horacio Vos tenés que Entender que Hoy la media La media de pilotas En cancha rápida Son 4 4,30 Algo así Y en superficies Lentas Hay una media De 6 Pero te voy a explicar Algo Hay una coincidencia En las dos superficies Que todos los puntos Más largos Son todos los puntos De break O puntos importantes Entonces El tema No podemos ir Contra Lo que Se está desarrollando En el tenis actual Que es Saque segunda Devolución segunda Porque la media Es esa O sea Son los que Determinan El inicio del punto Y la Casi la finalización De casi todo El 70 80% De los puntos Termina antes De la quinta pelota Por consecuencia Vos tenés que tener Una decisión Mucho más importante Que la que tenías antes La primera oportunidad Tenés que tener La iniciativa O ganar el punto Y eso Estas Estas raquetitas Esta Como cualquiera Este De hoy en día Que pesan Es una lapicera Para mí esto Pero En definitiva Disparan como loca Disparan muy fuerte Entonces Te obligan Se hacen mucho más error Porque ¿Quién antes Iba a ganar un partido Con 50 errores No es forzado? Pero hoy Hacen 50 errores No es forzado Pero hacen 50 winners Tiro ganadores Entonces Resulta que En mi época Si yo hacía 50 No ganaba No ganaba un partido Porque no la tiraban afuera Porque agarrabas a Luna Agarrabas a Aguilera Agarrabas a Sánchez A Muster A tipos de tierra así Y No tiraban Una por me Erraba A Rece ¿Te acuerdas? Jordi Arrece Jordi Arrece Carlos Costa El que es el manager ahora De Nadal Son todos tipos Que eran durísimos Bruguera Todos esos Todos esos eran Eran especialistas de tierra Y realmente Para ganar un punto Tenías que Tener algo Por eso Digo Cuando vos decís Rebotabas Pero contra quien Rebotabas Te nombré Algunos Porque a Rece Estaba A 30 35 El mundo Con eso Rebotabas Rebotabas Con Muster O con Becker O con los tipos Que Llegabas a octavo Es final Jugar con Algunos de ellos Buenos Era Si te tocaba Sánchez Estabas contento En cuarto Semifinal Si te tocaba Emilio Sánchez Estabas contento Porque su peso De bola O sea Yo tuve la suerte De ganarle Menos veces La que me ganó Pero en algunos Partidos Importantes Si pero Querés te cuento Un cuadro De Un cuadro De Roma Primero La vuelta A Woj Arnold Woj Te acordás Lo que le corría La bola Al francés Segunda Segunda Segundo A Krajice Campeón De Wimbledon Tercera Medvede Oh ¿Cómo le corría La bola Me equivoqué Porque la primera Vuelta Era Arrece Por eso me acordé Primera vuelta Arrece Segunda Krajice Tercera Medvede Y después Cuarta De final Sampra Escúchame Yo estaba 18 En ese Ese Roma Estaba 18 El mundo Imagínate Que cuadro No me tocó Ninguno Debajo El 30 O sea 30 Y después Salte 7 8 1 Estamos todos Locos Y todos Ganadores De O de Copa David Los nervios Los nervios Son distintos Por eso Por eso Guillo A mí realmente Yo soy un amante De los Master 1000 Y de los Grand Slam Porque creo que Ahí está realmente La verdad Del tenis La verdad Del tenis Se cuece Cuando vos Tenés cuadros Así Que tenés 30 8 15 2 Y Y todos los días Los Master 1000 Tienen 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 Un Un desgaste Que realmente Es terrible Si Si Lo Master Minim Los Grand Slam También tenés Dos semanas Yo he escuchado A Gaudio Yo no tuve La oportunidad De ir más allá Del cuarto de final Este Aunque haya ganado 9 ATP Y como vos dijiste 20 finales Antes de los 23 años Tenés que estar Dos semanas bien Y superar Bastantes Escollos Lamentablemente En los últimos años Y espero Espero que Que el tenis Haya más campeones Como para que Veas Situaciones Diferentes Aunque uno A Federer Lo quiere ver Por toda la vida Ver a jugar El tenis Es un placer Y no todos Pensaban que Federer Iba a ser Tan tan bueno Y hay Este Yo le entrenaba A Franco Esquilari Y cuando Federer Nos pedía De entrenar Franco Era 11 El mundo Federer Era 30 40 Yo me acercaba Y le decía Roger Tranquilo Campeón O sea Meté un par de pelotitas Estamos entrenando Porque De la primer pelota Primero que de revés Era frágil Entonces como era frágil Hacía todo el tiempo Era Winner de revés Slider de revés Dropcito Se invertía Te tiraba Y yo decía Pará campeón Estamos entrenando No enches las pelotas Y un día viene Salatino Y me dice Este chico Va a ser número uno En el mundo Y yo le dije Ah Salata No seas un carajo De tenis Este pibe Tiene menos cabeza Y el flaco Me encantaría Alguna vez Poder Preguntarle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ser Realmente un tipo Bueno ¿Te acordás? Yo le conté Las tiradas de raqueta Que hizo una vez En la primera vuelta Jugando con Rafter En Roma Jugó una vez Primera vuelta Y que perdió 6-3-6-2 Tiró 40 veces La raqueta Pero No es que la tiraba Partía No La dejaba acá Tenía 18-19 años O sea Era Era inexperto O sea Y después Después Pero se lo veía Con un talento Y estaba Peter Lundgren Estrenándolo Después Ahí Tony Roach Según mi Según mi parecer Tony Roach Agarró Esa 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 Diamante Y cuando Lo agarró Que lo hizo Entrenar Mucho Este Tengo Tuve la suerte De conocerlo A Federer Y de hecho Estuvo 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 conmigo En mi casa Compartiendo Algunos días Realmente En la época Que estuvo Con Tony Roach No se le podía jugar No se le podía jugar Era Era lo más hermoso Que he visto Dentro de una cancha De tenis Después viene todo lo demás No me importa Si ha ganado Magran en Langu Uno El otro Esto El otro Contra el techo A mi Lo único Sí A mi lo que me gustaba mucho De esa época Era que Roach Le enseñó El arte Del juego de aire Como todos los australianos Y realmente Hizo una diferencia En el juego de aire De locos De locos A corto tiempo A corto tiempo Menos golpes Él se sacrifica Menos mentalmente Tenía las condiciones Y por supuesto Un buen entrenador Hace de un buen jugador Que se capacite De manera Este Al máximo Que es Lo difícil De De Lograr Que un Que un entrenador Esté capacitado Como para Lograr Que ese jugador Del máximo Ahí está La diferencia De los buenos Y los malos Entrenadores Decime una cosa Vos Vos en este momento Si yo tengo 53 Vos tenés 49 50 ¿Cuántos tenés? A 51 Voy a cumplir ¿Qué hace Que te sigas Capacitando Que sigas Haciendo cursos ¿Qué están? Están Están ¿Por qué Seguís? Me sigo Con la raqueta En la mano En los cuatro años Que estoy con la raqueta En la mano Me pusieron la raqueta Acá y la agarro ¿Qué sé yo? Este Yo estoy trabajando En Italia Ahora Para la federación Italiana Y tuve que Martín Basallo Que Basallo Que Lo tuve que llamar Porque está Y a Mariano Zabaleta También Gustavo Marcacho También Porque En definitiva Tuve 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 que hacer Tuve que hacer El curso de nuevo Porque yo había Trabajado 10 años En Italia ¿Pero qué? ¿En Italia Es como en Argentina Tenés que tener El curso de entrenador? No, sí Pero son cuatro años ¿Cómo? Son cuatro años ¿Cuatro años De entrenador? Cuatro años Porque vos tenés Tenés Instructor de grado 1 Grado 2 Maestro Maestro nacional Y maestro internacional Entonces Tenés Cinco 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 etapas Donde para llegar A maestro nacional Necesitas cuatro años Entonces Obviamente La gente Te llama Maestro Ahora Lo que sí Yo eso Ya lo tenía Porque yo estuve Trabajando Antes Diez años Después me vine Para acá Para Chile Tuve diez años Acá en Chile Y ahora volví Para Italia Y resulta Que tuve que Todo lo que había hecho Como por diez años No había estado en Italia Me hicieron Hacer Revalidar Revalidar El título Y tuve que Hacer Justamente Lo que leó El curso Y cuando Se hace el curso Se debate también Y justamente La federación Me contrata Como para mejorar Algunos aspectos Justo vio en mí Algo Que les gustó Y me contratan Justo para De la federación Me llaman Para mejorar Un poquito De las cosas Que yo había visto Que le faltaban Para mejorar el curso Pero qué mejor Qué mejor Que alguien Que lo estudió Lo vivió Jugó tenis profesional Y aparte En Italia No quiero mal recordar Pero De los nueve títulos Que tenés Por lo menos Cuatro o cinco Son en Italia Y Palermo Lo gané dos veces A ver Sí La final de Roma También No me acuerdo Después Sí Algún otro Debo haber ganado No me acuerdo Bien Está medio viejo Campeón Pero igual Con mucho Con mucho Con mucho Conocimiento La pregunta De ahora Es medio chota ¿Qué vas a hacer? ¿Volvés a A Italia O vamos a hacer Algo juntos En Chile? Vamos a enseñar La Gauti A pegar la derecha Y el mío Que está por nacer Voy a ser papá Por tercera vez Este Así que Ya faltan días Así que le enseñaré La derecha Mira Escuchame Para que te recuerdes Ganaste dos veces San Marino Ganaste dos veces San Marino Sí Ganaste Palermo Sí Pero Pero los dos Lo gané San Marino Lo gané dos veces Sí Palermo Lo gané una vez Por lo menos No me acuerdo Ahí tenés Hiciste Final de Roma Final de Génova Sí Bueno Y después Casa Blanca Lo tenías medio Como alquilado Lo ganaste dos veces Final de Roma Murich También lo gané Siempre jugaba bien En los mismos lugares Es que Es que eso La gente también Lo tiene que saber Uno se adapta Tiene lugares preferidos Para jugar O sea Si a mí me ponías Un lugar muy lento Para jugar Me era difícil Dificilísimo Por ejemplo Buenos Aires Era lentísimo Lo gané Buenos Aires Pero era muy lento Buenos Aires Para mí Para mi gusto Entonces Yo necesitaba Que la pelota Viajara rápido Siempre cancha En tierra Pero que la pelota Viajara rápido Y Buenos Aires Era lentísimo En esa época Mucho más Pero siempre jugaba En los lugares Siempre jugaba Mejor en algunos lugares Que otros A mí Realmente Me da mucha pena El otro día Me preguntó Dani ¿Por qué Tantos De tu generación Se retiraron Jóvenes Jugaron poco? Y me da mucha lástima Porque Yo tuve seis operaciones Franquito También se retiró Pronto Gaby Marcos También se retiró Pronto Lule Mancini Tampoco jugó Tantos años Vos jugaste Hasta los 23 24 Y me dio Pena Yo creo que Como vos Contaste Yo a los 15 años Me di cuenta De que Tenía un problema En la espalda Pero un jugador Que es contemporáneo Tuyo Y que Nació En otra parte Del mundo Como Alex Correcha Él contaba Que a los 10 años Ya había ido Al endocrinólogo Le habían hecho Examen de muñeca Le habían hecho Examen de todo Y él Gracias a toda La información Que tenía Pudo Achicar un montón Sus problemas Bueno Yo creo que Que ya se hacía En esa época Era Lo que yo hacía Era lo nuevo Tenía Una vez que empezás A ganar partidos Tenés la disposición Económica Para hacerlo Y lo He hecho Salíamos Me tocaban Me hacían La muestra de sangre Cada hora De entrenamiento Con el lactato Con lo que tenía Que comer Con todo Con todo ese Tipo de cosas Que Que aún Se siguen haciendo Pero creo Que el entrenamiento También Ha cambiado Mucho Y obviamente El esfuerzo Que antes No era casual Que un Chan Un Agassi Un Sampras Un Bilander Todos se hayan Retirado jóvenes O No Agassi Pero Muchos de nuestras Generaciones Pero tuvo un parate Importante Importante Pero ¿Por qué pasa eso? Porque la Sobre exigencia Física Era mucho Más importante Que la de ahora O sea La pelota Pasaba más veces El entrenamiento Era más riguroso Los entrenadores Eran mucho Más importantes Las raquetas Yo veía Tu raqueta La calidad De raqueta De raqueta De encordado De pelota De cancha La cancha De cemento Era un avión Y aparte No se podía Revalar Porque si Revalabas Te rompías Un arbolín Entonces Hoy la cancha De cemento Se puede Revalar Antes No se podía Revalar Entonces ¿Qué pasa? Creo que Esa Sobre exigencia Pasó A ser Que Los chicos Se rompieran Antes Y aparte La Esto La raqueta Con lo que jugábamos Afectaba mucho Pesaba mucho Les pedía poco Yo tengo El brazo Todo roto Porque No me corría La bola Entonces Se me rompía Todo Sí, sí, sí Y muchos Le pasaban eso Y otros Grandes campeones También Al ser superados Se han retirado Entonces Siempre Por ejemplo Cuando juegan En el 81 La final Borg Makenro Eso Borg No lo superó Nunca Jamás Entonces Dejó A los 27 años Y después Makenro Cuando salió Bécquer Y Eppler Tampoco Los superó Y Fueron dejando Entonces Los van Se fueron Menos Estas Últimas Generaciones Pero 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 Esto El El Yo no me Retiré A mí me Retiraron Claro Entonces Hay gente Que está Mucho tiempo Número Uno O Número Dos Y está Cuatro Y ya No le gusta Nada Se retira Este Y Está bien Si no disfruta Del tenis Ya no No haciendo Y que otros Lo derroten Está bien Que se retiren Yo creo que Está bien Si están conformes Libertad de expresión Escucha Para terminarlo Yo te dije Que iba a pasar rápido El tiempo No me creíste ¿Sabes cuánto llevamos? No No tengo ni idea La gente está súper aburrida Llevamos Una hora Cuarenta y cinco Hablando de tenis Bueno Mucho Nos pasa seguido Te cuento Mirá Tirame Tirame un ranking Argentino De la generación Desde el potro en adelante Y explícamelo Por qué Desde el potro en adelante O desde el potro para nada Porque Este No Desde el potro Para Hacia los más jóvenes La onda Por decirte Sacando Villas-Clerc Sacando Villas-Clerc Todo lo demás Todo lo demás ¿A quién pone número uno? Ahí No Lo que pasa Lo que pasa Es que Nalbandián Jugaba otro deporte Yo creo que Nalbandián Nalbandián Cuando estaba Cuando estaba Con su Sus condiciones Y sus ganas Demostradamente Cuando En esas En esas Dos o tres semanas Demostró Cuando gana París Versí Madrid Que arrasa Y el máster Arrasa con todo Con En ese momento Estaba con Haite Y Se Bajó de peso Corría bien Y así Y realmente Parecía Hizo pasar Yo creo que Hasta vergüenza En un momento Un poco Vergüenza no Porque las corrió Todas igual Y no dejan de correr Ninguna Así que no hay Ninguna vergüenza En lo que pasó Pero es un dominio Absoluto de la cancha Frente a Nadal Dio Couch y Federer Salvo La final Que se Se equivocó Un poco Pero viene Cansado Viene de ganar Dos torneos Más de mil Entonces No sabe la gente Lo que puede llegar A ser eso Que Agarra un Desplome En algún Minuto Así Todo con el Desplome Que se pegó En la final Esto lo estoy Diciendo de afuera Pero Pero vos lo veías Correr así A todos Y no poder hacer Nada 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 Entonces El El mejor Narbandean El mejor Narbandean Contra el mejor Del potro No Narbandean Yo digo Lo que pasa Es que Hay que Hay que separar También La gente Que 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 No te olvides Que Narbandean Jugó la final La final De Wimler Contra Hewitt Y ahí Jugó mal Pero Pero es un Tipo que Hacía lento El pasto Tiene unas Características Increíbles Para mí Como mejor Condición Lo que a mí Más me gustaba No No el mejor Resultado Y aparte Es tuyo No hay nadie Es tuyo Por consecuencia A mí Yo creo Que Coria Narbandean O sea O Narbandean Coria Después Del potro Y después Tengo muchos Sentimientos Con Con Zabaleta Con Mónaco Entonces Los elijo Con Puerta Los elijo A ellos Porque Siempre tuve Algo que ver Y Miraba Sus partidos Siempre Lo seguí Lo seguí Siempre Traté De estar Entonces No soy No soy Objetivo De todo Objetivo Porque Realmente Lo que vi En Albandean Fue Superlativo Lo que vi Del potro Cuando juega Bien También Es superlativo Pero Pero También Tiene Son distintos Tipos de juegos A uno le puede Gustar más A otro menos Y después Todo Sentimiento Con Los chicos De Tandil Entonces No puedo Hacer Objetivo Y Mariano Sabaleta Si extraño Tandil Extraño Mis amigos Nosotros Por nuestra Profesión Tenemos que Tenemos que Movernos Porque estoy en Italia Poder estar acá Después Y nosotros También vamos Vamos buscando La vida Porque no termina Ahí En el jugador Uno se tiene que Seguir Alimentando Y fomentando Cosas Encima Cuando Tenés hijos Y Todo Tiene que Seguir Y A nosotros Nos gusta Hacer Lo que Lo que Aprendimos No nos gusta ¿Cuánto te gusta el tenis? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto te gusta el tenis? No me gusta Lo amo Vos sabés que divino Hay un común denominador Entre la gente Que 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 ha hecho esto Y es que Te pregunto por el tenis Y se te pone una sonrisa En la cara Yo ahora tengo ganas De pegarle a la pelota Si yo El otro día Me puse En Mi departamento En la estación Servicio Con un amigo Me puse a jugar El tenis En el estacionamiento Yo lo vi eso Lo vi eso Y te pompié Y me puse a jugar Al tenis En la calle Te lo mandé Te lo mandé Te lo mandé Si yo estoy Digo No puedo estar una semana Sin pegarle a la pelota No le pego Dos veces Si no Que estoy Dirigiendo Pero una vez a la semana Tengo que jugar al tenis Porque sin esas sensaciones Es como los golfistas Que me encanta Jugar al golf Y pegarle a la pelota Y es una satisfacción Para mí Es una satisfacción Pegarle a la pelota Y yo te Lo sigue siendo Yo te prometí Que le ibas a pasar bien Te dije Que le ibas a pasar bien Quiero que sepas Que todos los comentarios Están Pero enloquecidos Con lo que Sabes de tenis Con lo que te gusta el tenis Con la pasión Que transmitís Yo creo que le hicimos Muy bien a muchos chicos Y a muchos padres Que están mirando Así que Es probable Que lo repitamos ¿Ok? Horacio Sabes que Sabes que estoy A disposición Y más Si le sirven Sobre todo A los chicos Que miren esto Mandarles saludos A la gente Que me quiere Bueno Juan Carlos Nacho A todos A los hijos Anachita Lo tenía Lo tuve en brazos Siempre Fue mi preparador físico De toda la vida Lo quiero muchísimo Como todos los chicos De Tandil Manuel Zabaleta Bueno Juan Mónaco Todos Todos Lo voy a llamar a Juan Lo voy a llamar para que Para que nos cuente su historia De 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 cómo A base de 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 tanto esfuerzo Sacrificio Empeño Llegó a estar top ten Es A veces Uno no Realmente La calidad humana Que La lealtad Al entrenamiento La lealtad A la consecuencia Yo me senté Te voy a contar una historia Me siento con él En Roma Y yo me traigo Una coca light De comer Yo estaba con mi hija Ese mismo día Que yo te dije Que había ido a ver Roma Y me siento Y estaba él De Lealtad De De Gracias.